Autoridades capturaron a un hombre en el sector de Villa Santana sospechoso de causarle la muerte a su propia pareja sentimental de un disparo en la cabeza. La víctima fue identificada como Kennedy Estefanía Muñoz Valencia, de apenas 21 años de edad. El hecho tiene consternada a la comunidad. El hombre fue enviado a la cárcel mientras avanza el proceso de investigación para determinar los detalles que provocaron esta tragedia y dar con el paradero del arma con el que se cometió este crimen. La víctima contaba con 22 años y era ama de casa. A su vez, en el lugar donde se presentó el hecho ilícito antes descrito, no se encontró el arma de fuego, con la cual se ocasionó el deceso de esta persona. Por otra parte, al ser presentado ante la autoridad correspondiente, fue codijado con medida de detención intramural. Invitamos a la ciudadanía a no manipular esta clase de elementos a fin de evitar que se presenten esta clase de hechos.